Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Esto es lo importante, es decir, estás tomando la decisión y de acuerdo a la vida que quieras, puedes escoger hacerlo o no hacerlo. Entonces yo lo digo, ay, no puedo ir. Mentira, eso es una decisión de víctima. Como protagonista digo, yo puedo y escojo no hacerlo. Y por eso también le dije a mi hija, aún cuando tenía siete años, puedo no irme de viaje y escojo irme de viaje. Y te voy a explicar por qué. No es porque no te quiera, sino porque en este momento prefiero ir de viaje por todo lo que va a traer a mi vida. Y se lo expliqué como pude. Pero es una elección. A mí no me gusta, nunca le dije a mis hijos, perdón, no me puedo quedar contigo. No es mentira. Yo puedo cualquier cosa. Si yo decidiera no irme, no me voy. Y si decidiera irme a vivir una caverna, me podría ir. Claro que puedo. Sería muy fácil. Simplemente me voy. No necesito nada. Me voy ahí a la India, me voy a un ashram y me hago devoto y me quedo ahí. Solo tengo que decidirlo y lo podría hacer así. ¿Por qué no lo hago? Porque no quiero. No quiero porque no me parece que me haría feliz, porque no es mi misión en el mundo. Entonces escojo quedarme y seguir con mi vida como la hago. Pero mi vida es una elección. Y te invito a que lo veas así. Tu vida es tu elección. Nada tienes que hacer. Todo lo eliges porque te da felicidad. Escógelo conscientemente para hacer una locación de tu tiempo que promueva tu florecimiento y el florecimiento de tus seres queridos. Pero eso es una decisión. Tú también te podrías ir a la India a vivir en un ashram o una caverna en el Tíbet. ¿Podrías hacerlo? ¿Vas a ser feliz? Probablemente no. Es un infierno. Me imagino eso. Pero hay gente que le gusta y lo hace. Y digo, bueno, bienvenido. Cada uno que haga de su vida lo que le parezca. Pero no es balance y sí es elección.